Lo que están viendo es la Yamaha MT-15 y la Suzuki GSX-S. Yamaha MT-15 nos vende una máquina con un ADN definitivamente de toda la familia MT, Master of Tor, Maestros del Torque. Y Daniel, que es amante de Suzuki, metamos la Suzuki GSX-S. Sí, porque yo considero que era la moto que más se le podía acercar en rendimiento y prestaciones a esta MT-15. Vamos a ver cómo nos fue en este comparativo, que es bien interesante porque estas máquinas ya tienen los precios por allá por los nubes. ¿Y por qué les decía precios altos? Porque Suzuki está en 15 millones 070, casi un millón de pesos por debajo de Yamaha. Pero Yamaha definitivamente está por las nubes, 16 millones de pesos. Tenemos que esta MT hereda una serie de características desde la parte exterior de toda la familia MT-07 y 09. Una máquina que trae unos atributos bien importantes que cuentan obviamente al momento de decisión de compra. ¿Qué tiene su Suzuki para defenderla? Es una moto que es muy versátil, una moto que es bastante liviana, una moto que a pesar de que es de menor cilindrada, da unas presiones muy similares. La Yamaha tiene 155 centímetros cúbicos. ¿Cuánto tenemos en la Suzuki? 147 centímetros cúbicos. En la Yamaha tenemos un motor S-OHC de un solo árbol de levas y cuatro válvulas. ¿Qué tenemos en la Suzuki? Un doble árbol de leva, un D-OHC de cuatro válvulas. En la Yamaha tenemos un régimen más bien alto de 19 caballos a 10.000 vueltas y 14.7 Nm a 8.500. La Suzuki tiene 18.9 caballos a 10.500 revoluciones por minuto y 14 Nm a 9.000 revoluciones por minuto. Tenemos un cilindro en la Yamaha inclinado un poquito hacia adelante. Tenemos un motor casi cuadrado de diámetro de carrera 58 x 58.7. Digamos que es un motor entre comillas casi cuadrado. Tenemos una relación de compresión bastante alta en la mía, en la Yamaha. Tenemos 11.6 a 1. ¿Cómo estamos en la Suzuki? 11.5 a 1. A pesar de que son motos que deberían usar extra, la gente usa corriente. Es mejor que usar gasolina extra y como mínimo combinar la gasolina extra con corriente porque ese precio de la gasolina no aguanta. Digamos que ese es un pecado que penaliza a estas dos pequeñas de 150.29. Ambos motores son de refrigeración por líquido. En el caso de la Suzuki tiene un radiadorcito un poquito más grande que el de la MT15. Vamos a hablarles un poquito de las prestaciones de estos motores que tienen inclusive ambos seis marchas, seis velocidades. Yo que encontré en la Yamaha es un motor alegre, despierto, activo. Pero me sorprendió algo, Daniel, que tiene algo de vibraciones en medias y en altas. Y esa partecita no la esperaba. Es un motor de sistema de válvulas de apertura variable. La Suzuki vibra menos, pero yo asumo que eso forma parte del hecho de que sea doble árbol de leva. Son máquinas más bien light. La Yamaha está en 134 con líquido, la Suzuki está en 130 sin líquidos. La mía tiene un super chasis, chasis DeltaVos, que es el dado de las competencias, sumado a un basculante en aluminio. El basculante, no una tijera por ahí. ¿Cómo estamos con la Suzuki? Es una tijera o basculante rectangular tradicional. Sí es un chasis diamante, pero no es tan fuerte como el DeltaVos. Ahí sí no hay que negar que la MT-15 va muy adelante. El chasis, el tema de la tijera y también toquemos temas técnicos, como por ejemplo el hecho de que tenga su Slipper Clutch, que no lo trae la Suzuki. En frenos hay un pecado en la Yamaha, Daniel. Porque tenemos Vibri adelante y tenemos Nissin atrás, que no sé por qué es híbrido, pero no contamos sino con ABS en la rueda delantera, lo que es monocanal. ¿Cómo estamos en la Suzuki? Ambos son Nissin y aparte de eso, ella es doble canal. Eso es un tema que mucha gente está discutiendo y está peleando, porque es que ya a estas alturas, como está la economía y las ventas en Colombia, motos de ese precio usualmente ya vienen doble canal. ¿Qué más tenemos en suspensiones? Adelante me gusta que la Yamaha MT tiene suspensiones invertidas. Atrás monochock, con bieleta, no trae ajuste de amortiguador. Eso es lo que no me gusta. Es algo dura, es algo dura ahí. Digamos que uno pisa un chicle y uno sabe de qué sabor es el chicle, entre comillas, una colilla. A algunos les va a gustar la dureza de la suspensión, pero me parece que para viajes de cierta distancia lo va a agotar a uno para largas horas en la ciudad. En la Suzuki hay una suspensión convencional adelante, que sí no voy a negar que no se compara a la que poseía la MT-15, pero como atrás tiene capacidad de ajuste en precarga de cinco posiciones, fenomenal. En cuanto a llantas, cauchos o gomas, la Yamaha tiene nylon grip zapper. Adelante. Y atrás tiene la rep zeta. Bueno, combinación no sé por qué, de pronto por costos. Tiene una 180-17 adelante y una 140-70-17 atrás. Eso me gusta porque le da más cuerpo. Sí. En la Suzuki, ¿cómo estamos de medidas? Es una 90-80-17 adelante y una 130-70-17 de marca IRC exacto. IRC me gusta más. El frente definitivamente roba todas las miradas. Esas luces de posicionamiento que son como dos cejas encima de la lupa, muy bacanas, muy bien lograditas. Me gusta esa farola. Me gustan las entradas de aire que traen los alerones del tanque, las extensiones. Me gustan las entradas de aire que inclusive tiene la simulación de manijas que traen las sillas de atrás del tanque también, que le dan como ese toque de deportividad y de estabilidad que es topeado de las motos grandes. Ahora, la Suzuki GSX-S. Tiene definitivamente ese sabor en diseño y ese sentir de máquina de pista, de máquina deportiva. Es una máquina light. Y me gusta la doble textura que trae detrás de las extensiones al frente del tanque que es como corrugadito. Tiene poco plástico, menos plástico que la Yamaha me gusta. Sí, tiene menos plástico y también toma en cuenta que prácticamente esa moto es como ver una Street Fighter. O sea, es la misma R con menos tapas y hecha naked para que te sea muy versátil en la ciudad. Las luces en la Yamaha, digamos que me parecieron buenas. No wow, sobre todo la de larga distancia porque son tecnología LED y ahí viene un pecado. Qué pesar que no trae tecnología LED en las direccionales, va así en la farola y en el stock. Y ese sí es un pecadito que me parece que por 16 millones de pesos que vale la Yamaha debía de haber tenido las luces LED. Uy, pero no me castigue porque en la Suzuki las luces adelante son LED pero no son tan buenas como la de la Yamaha, lo reconozco. Y aparte de eso, las direccionales y el stock trasero son de bombillo de resistencia. Entonces ahí ya me estás cayendo a correazo. Los discos de freno también me gustó un detalle, Daniel. Y es que el disco de la Suzuki vienen sin ese material al centro que lo recortaron, que lo alivianaron y vienen lobulados y perforados adelante y atrás y me le dan ese look, ese término de diseño, de bonita, de deportividad muy bacano que no lo tiene la Yamaha. Las dos recámaras, Daniel, no me gustan ninguna. Ni de la Suzuki ni de la Yamaha. Sistemas de escape largos que pudieron haber hecho un trabajo mucho más bonito. Entonces ahí hay un par de motos y en esta recién salida Yamaha MT pues sería un pecado mayor todavía porque está más recientemente salida. Sí, pero ya eso es un tema justamente que atañe al hecho de que son motores 150 que usan recámaras un poquito más largas buscando que eso ayude con el tema de trabajo de gases a que tengan un poquito más de potencia y fondo. El tablero monocromático de la Yamaha es un poco más grande que el de la Suzuki que es pequeño pero me hubiera gustado un tablero tricolor. Más es la cantidad de información que entrega el de Yamaha respecto al de Suzuki que para acceder a cosas tan básicas como es la hora, tú tienes que entonces eliminar otras de las informaciones que tú puedas utilizar que podría ser o los trips o simplemente los dos. Más de eso la Suzuki está completa en testigos versus la Yamaha que por ejemplo algo tan vital como es el testigo de temperatura no lo tiene la Yamaha. Pero tenemos en la Yamaha un sistema de conexión por Bluetooth, tenemos ahí que nos indica si hay un mensaje, si hay una llamada, nos indica el estado de la batería del celular. ¿Te recuerda cuando debes hacer el cambio de aceite? ¿Te dice si la batería está en buen estado? ¿Dónde dejaste parqueada la moto? ¿No está mal? ¿Está chévere? La comodidad, la posición en ambas es muy similar, Daniel sabe, queda con los pies ligeramente atrasados y la silla Daniel de la Yamaha si me pareció que castiga bastante, sobre todo para el copiloto me parece que si bien aguanta un ratico no es la moto más cómoda, pero creo que la Suzuki en la silla del copiloto le va peor. Y aparte de eso, en el caso de la Yamaha es una silla de una sola pieza, la altura del asiento, la altura del asiento de la Yamaha es de 810 milímetros versus la Suzuki que es de 785 milímetros, o sea que esa moto la pueden manejar jóvenes, niños, muchachas que sean bajitas, o sea, está para todo el mundo. El consumo del combustible, Daniel, ¿cómo estuvo el consumo del combustible? Porque acordémonos, la MT tiene un árbol de levas y sistema de apertura de válvulas variables, la Suzuki tiene dos árboles de levas, ambas cuentan con cuatro válvulas. El consumo estuvo muy cercano, pero ganó Yamaha, Yamaha en nuestra prueba entregó 143 kilómetros por galón versus la Suzuki que tiene 136 kilómetros por galón, o sea, 7 kilómetros más rindió la Yamaha. Claro, hicimos un pique y miramos la velocidad de fondo, miremos las imágenes para contarles quién ganó y qué pasó. 255 metros más rindanos de la disposición de frecimiento, Campeona, campeona, derrotó a la Yamaha MT-15, la Suzuki GSX-150, como vio la placa Wilco. La Suzuki puso a ver la placa de la Yamaha y no por corta distancia, la hizo llorar, Daniel, la hizo llorar. La usan es para disfrutarla, para ir a comer curvita, para pasear de repente con las parejas, con las novias, que ahí sí reconozco que la GSX-GS saldría muy golpeada, pero en sí el tema de comer curva es importante para este tipo de usuarios y ahí la Suzuki no me dejó mal. Arranca muy bien desde el principio y fuera de eso, con ser que los números favorecen más a la Yamaha, Daniel, pero el doble árbol parece que la Suzuki castiga. No solamente los números, recuerda que la Yamaha tiene más cilindraje que la Suzuki. La Yamaha dio más o menos 122 kilómetros por hora versus la Suzuki que dio 124. Si cada una puede estar llegando los entre 30, depende de y en descensos puede llegar a 140. Y también incluso más pueden dar, lo que pasa es que también tomamos en cuenta que nosotros hacemos esa prueba en más o menos un kilómetro. No evalúan el tema de lo plano que es la zona, que no tenga ningún tipo de inclinación y aparte de eso el tema de viento, altura. Pues no nos hicimos quedar con esto y estuvimos mirando los precios de los repuestos. Por ejemplo, las pastillas que son de tan alto consumo y demanda. Las pastillas delanteras, Daniel, de mi MT cuestan 138 mil pesos. ¿Cuánto cuestan las de la suya? Ah, 52 mil 900, mi querido amigo. Las pastillas traseras de mi MT cuestan 214 mil 100 pesos. Las de mi mía cuestan 64 mil y hay marcas nacionales incluso que las sacan y salen más baratas. El kit de rastre de mi MT cuesta 378 mil. Bueno, ahí estamos cerca pero igualito es más barato. El de nosotros está como en 326, 327 mil pesos, por ahí va. El filtro del aire de mi MT está en 57 mil pesos. El de nosotros o de la Suzuki está más barato, eso cuesta 49 mil, 349 mil, 500. O sea, no llega a los 50 mil. El filtro de mi aceite, que me parece costoso, está en 73 mil 600 pesos. Ah, el de nosotros cuesta 16 mil 200. Se cae la motico y se rompen las manijas. La manija del embrague en mi Yamaha cuesta 51 mil 500. Ah, no quiero seguirte dando duro pero esta cuesta 27 mil 400 creo. Dios mío. La manija del freno de mi Yamaha cuesta 47 mil 400. 32 mil 600. No quiero darle más pela, no quiero pegarle más. Vea señores, les digo, la Yamaha es muy bonita. Y es una moto sensacional. Se han vendido creo que más de mil unidades y creo que hay cerca de 2 mil pedidos para entregar. Y están agotadas. Y están agotadas. Le destaco el chasis del Tabox, definitivamente. El tema de la conexión no tanto, ¿saben? Evasculante, la suspensión delantera. Y ese diseño, Daniel. El diseño, esa carita es muy bonita. ¿Qué le critico, Daniel? Le critico la falta de la ABS, que todo el mundo lo ha dicho en la rueda trasera. Le critico la falta de las direccionales en LED, que el tablero no venga de al menos de tres colores. Yo le critico que la suspensión trasera, el amortiguador no sea ajustable. La llanta trasera es llanta, me resbalo fácil. MRF. Es MRF. No me parece una llanta de esas, como lo dicen los muchachos en la calle, para una moto de 16 millones de pesos. Además, Daniel, el tema de las luces intermitentes o estacionarias ya deben de ser una norma, que debería de ser así. Y no entiendo por qué la Yamaha no las trae, Daniel. Venga, raro, porque cuesta esa platica, pero la Suzuki sí la trae. Ahora, la Suzuki debería de traer luz en LED en el stop y por qué no en las direccionales también. No, completamente de acuerdo. ¿Qué más le critico? ¿Que corren más que las MT? Que la silla de atrás, el solo sí, la verdad es una sillita para dar una vueltica a la novia. Muy cortica, Daniel. Definitivamente en eso le gana, sin ser la más generosa la Yamaha. Definitivamente me gusta la respuesta del motor. ¡Wow! Me sorprendió el motor de la Suzuki. Un motor que atiende a las de su género. Las atiende y las atiende bien. Y las va a poner a recordar la placa. Eso sí, te lo digo de una vez. Muy bien. Segundo, me gusta el ABS de doble canal. Su versatilidad. Esa moto prácticamente parece que andarás en una cicla cuando estás en el tráfico. Te metes entre carros de manera tranquila. Ojo, señores, no tienen que ser abusadores cuando se meten entre carros. ¿Qué más me gusta de la Suzuki? Que vale casi un millón de pesos menos que la Yamaha, 15 millones 70. Y la Yamaha vale 16 millones de pesos. Bueno, con este análisis que hicimos todos, que nos las gozamos, ya ustedes tienen la información para tomar esa decisión. ¿Cuál comprarían? ¿La Yamaha MT por 16 millones de pesos o la Suzuki GSX-S por 15 millones 70 mil? Ustedes toman la decisión. Y no olviden seguirnos en las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok y vean todas las noticias, novedades y lanzamientos que nosotros les presentamos en pulimoto.com. ¿Qué hacemos? Vámonos, mis cascos. Santiago, mi casco MT. Ah, aquí hermano. Me voy, me voy, me voy. Nos vamos acostumbrando, nos vamos yendo. Vamos yendo. ¡Gracias!